La tecnología y power del nuevo Nissan X-Trail combina un motor totalmente eléctrico con un generador de gasolina que recarga la batería. Esta noche Nissan presentó este nuevo modelo. ¿Qué les parece si vamos a conocerlo? Así se siente la aceleración lineal del nuevo poder eléctrico. Así se siente un mundo donde la tecnología te mantiene seguro. Emoción que te transporta a otros mundos. Esto es Nissan X-Trail e-Power. Poder para cada hoy. ¿Cuál es la diferencia entre la tecnología de nuestra nueva X-Trail e-Power? Es que tiene un motor eléctrico, que es el único motor que se encarga de desplazar al vehículo conectado a la transmisión delantera. Y dos motores eléctricos en el caso de e-Force. El motor de combustión o motor de gasolina, la única función de ese motor es recargar al motor eléctrico. Entonces es por eso que se considera nuestra nueva tecnología e-Power como una tecnología 100% eléctrica. Con la ventaja, a diferencia de un vehículo eléctrico, que no depende de una conexión. Una experiencia que combina emociones con tecnología. Eso es lo que promete este nuevo modelo de Nissan. Y usted puede conocer más de él visitando cualquier agencia en todo el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!